... Bueno, es una gran alegría, creo que es un motivo de celebración, yo le agradezco a Barroma Uncuadra Cantera que fue quien nos propuso hacerlo aquí en este espacio. Creo que además es una linda oportunidad para acercar al pastor de la Iglesia Católica, pero además al hombre, al uruguayo, al ciudadano, que ha tenido una relevancia fundamental en la historia de este país. Lo inaugura hoy, 18 de abril, y va a estar hasta el 9 de mayo inclusive. El horario es de 12 a 17 horas, estamos de lunes a viernes y por supuesto que la entrada es gratuita. Esta exposición nació dentro de la comisión para organizar los festejos de Monseñor Vera. Al ser una persona tan montevideana, era de todo el pueblo, no estaba solamente reducido a nuestro ámbito cristiano, sino que salía del ámbito católico. Entonces por eso queríamos hacer una exposición para que se vieran sus objetos de un ser humano que se había calzado los zapatos, que se había puesto un gorrito de dormir, como así también del obispo que había usado sus ornamentos, pero que en todo eso se respirara aquel personaje, aquella persona tan noble, tan grande y tan llena de amor hacia el ser humano como era Vera. Por eso es esta exposición. Las pertenencias se recolectaron de lo que se había guardado en el archivo de la catedral, en el archivo de la curia, y también de lo que se prestaron diferentes personas que lo custodian en su casa, así como también la cruz y pectoral y el anillo que tenía Monseñor Vera y al hacerle la reconixio con lo que había sido enterrado, en la reconixio de su cuerpo aparecieron y están aquí expuestos. Muy emocionante para mí, es el altar de la patria. Ahí Jesús se hizo presente en los lugares más recónditos, en los lugares donde nadie era capaz de llegar y que llegaba Vera. Ahí Jesús se hizo presente, ahí unió, Vera unió el Uruguay, Vera lo va uniendo y ese altar es como el testimonio de la unidad por Jesús que Vera viene a traer y nos deja como legado en el Uruguay, un Uruguay unido, un Uruguay que ha celebrado el nombre de Dios en ese preciosísimo altar. ¡Gracias!